San Juan 17 del 24 al 26 dice Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos